Y hablando de este mismo certamen internacional, el tulueño Alejandro Noraiza conformará por primera vez la Selección Valle de Voleibol. Con mucha disciplina y constancia, el tulueño consiguió ser convocado por la Selección Valle para conformar el equipo de menores que representará al departamento. Era algo que esperaba desde hace mucho tiempo, por eso me había estado esforzando demasiado, pues me sentía bastante emocionado, era un logro para mí. Esta es una oportunidad que el joven tulueño consiguió gracias a su excelente desempeño en los torneos anteriores y tras un año y tres meses de preparación. El trabajo en equipo será fundamental para que el Valle se corone campeón del torneo internacional. Apoyar al compañero a pesar de que cometa errores, porque se siente muy mal, que no haya una buena convivencia. El deportista buscará dejar lo mejor de sí en el campo para seguir cumpliendo sus sueños. Llegar a la Selección Colombia sería uno de mis principales sueños y ganar los intercolegiados en Armenia. El tulueño el viernes tendrá su primer partido con la Selección Valle.